Nada más queda, ¿no? Estábamos ahí y esto se terminaba. El concepto ese cerraba perfectamente con el show. Cualquiera tiene el valor de separar una banda en un momento tan alto, ¿no? Y con dignidad. Yo me acuerdo que también cuando se planteó la gira de despedida, obviamente había ofertas para hacer muchísimos más que seis shows y él no quería hacer más de seis shows. Él decía, yo le doy mis últimos dos meses a Soda y después hago mi vida, ¿no? Podríamos haber hecho 60 shows, si queríamos. Mi vida fueron seis shows. Y cada show era más emotivo, cada, ¿viste? Era como un ensayo del último show. De acuerdo a la venta de entradas que había acá en Buenos Aires, podíamos haber hecho más de un River y Gustavo dijo, solo me despido una vez. Y yo me acuerdo tocar los últimos tres temas de River de la despedida llorando. Yo no quería hacer la gira. Me parecía una cosa muy forzada, que no había onda, ¿para qué? El sueño empezó y terminó en el mismo lugar, a unos pocos metros. O sea, comenzó en la fileta de notación de River y terminó en el estadio de fútbol. Ya había hecho todo con Soda, ya había probado un montón de cosas y el hecho de ser solista le daba una libertad que en una banda no tenés. El momento llega cuando llega. Fue el show que más entradas vendió en River, o sea, que era todo gente. Yo creo que hasta acá llegamos perfectos. Gracias, totales. Solo me despido una vez, diría Gustavo Cerati, último concierto Soda Estéreo, 20 de septiembre de 1997. ¡Gracias! ¡Gracias!